Como hablando de esos de los que hablan mal y la chingada, llegó un pelado a un manicomio y estaba un vato ahí, iba a compartir, pues no, celda, ¿cómo se dice? No, celda, no mames, de esa habitación, vamos a decir. Y entró, eran dos vatos en la habitación, y entró el loquito nuevo, güey, y llegó y lo vio. Buenas noches, ¿qué tienen de vene, les pinches neches, pendeje? le dijo el otro. Ah, cabrón. Perdón, ¿qué tienen de vene, les pinches neches, quebrén? Dijo, ah, cabrón, ¿por qué hablas así, güey? Ese eble ye, que le e. No, no mames, neta, güey, nomás hablas con la e. Eh, eh, ese le salía, ese le salía con madre. Eh, 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 dijo, oye, güey, pero ¿cómo, güey? ¿Desde cuándo, qué? Desde que estaba chiquiti. Desde que estaba chiquiti, empecé a hablar, ebleer, 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 y que le e, que le e, que le e, se chingue. Nada de nada me vinieron las otras becales. No mames, o sea, no, no. Y luego, ¿qué pedo? Pues mi mamá se desesperé, porque ya hablé, bueno, más que le e, que le e, y me metí al... Pero espérame, güey, o sea, ¿y cómo le hacías en el kinder, güey? Era un pede, era un pede, ¿por qué? Porque la maestra ponía las becales en el pizarrén. Ponía las becales y decía, a ver, niñas, vemos a decir las becales. Y todas se pareban las niñas y decía las becales. Y yo me pereba y decía, e, 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 e. Hombre, no mames, pendejo, nomás le atinabas a una. Exactamente, exactamente. Entonces me desesperé y me metí al pinche maniquemio. Dijo, no mames, ¿y cuántos años tienes aquí? ¿O qué pedo en el manicomio? Dije, era el Everest, era el Everest. Tenga. Siete, llevamos cuatro, tres, dos, catorce. Tenga. Trece. Tenía más, güey, pero siempre decía trece porque se le salía con madre. Trece. Y dijo, no, trece. Y le dijo, oye, pues es un chingo, güey, ¿qué tal está aquí el cotorreo? Dijo, no mames, te la chinguede. Te la chinguede porque las doctores te pegan. Sáquen las becales, pues te la chinguede, te pegan, güey. La que mide, la que mide el ECP, te la sirve en fría. El refresque, que lente. Te la chinguede, ya estoy este la medre, güey. ¿Y qué vas a hacer, o qué? Me llene, me voy a eskeper. ¿Te vas a qué, güey? Eskeper, pendeje, eskeper. Eskeper el le chinguede. Ah, ¿te vas a escapar? Exactamente, pero ¿cómo le vas a hacer, güey, o qué? Dije, vamos a eskeper a las gentes. No, no mames, pues yo voy llegando, güey. ¿Cómo me voy a escapar contigo? Que te ve el que medre, pendeje. Te esté diciendo que este le chinguede, vémenes. Y le dice, por eso, güey. ¿Pero cómo nos vamos a escapar, o qué? Fíjate, nos vemos a desfresar de peletes. ¿De qué, güey? Peletes, pendeje. Ah, 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 peletes. Ah, paletas. Exactamente, peletes de hielo. Ah, chinga, y de hielo las pinches paletas. Ese es el pente, güey. Porque ven a decir, eh, pinches peletetas de este tamaño. Déjales que se vayan a la chinguede. ¿Tú crees, güey? Sí, pendeje. Fíjate, nos vemos a desfresar de peletas. Tu sévene, le sévene, que en la que te tepes, es que leer blanque. Y mi sévene, es que leer que fe. Les voy a traducir porque aquí se quedaron todos así como que no entendieron ni madre. Tu sábana, mi sábana es color blanca y tu sábana es color café. Nos vemos a ponerle sévene en la cabeza. Yo voy a hacer la peleta de vainilla y te voy a hacer la peleta de chiquilete. No, no mames, güey, pero la paleta de vainilla, güey, no es blanca, pendejo, es azul. Vene, que te belgue, medre, pendeja. Entonces, tú eres una peleta de queque. ¿Qué, güey? De queque, de queque. De caca. No, pendeja, que me de caca. ¿Qué me canta? ¿Viste una peleta de queque, pendeje? Una peleta de queque, el queque de la pelmere. Una peleta de coco, ese, queque. Te voy a hacer la peleta de queque y yo me pongo la de café y voy a hacer la peleta de chiquilete. ¿Qué? El desdice de la noche, cuando yo te diga, quérrale, pendeje, es quérrale, pendeje. No te me vayas a quedar ahí porque te me derrites a la chingada, ¿eh? Tienes que correr derechito, derechito, sí, derechito, 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 porque este de aquí es el pele, el pele de la peleta. Oye, ya, espere, que es la peleta, no hay pedo, pero tienes que correr derechito, derechito, ¿qué? El desdice de la noche, ¿ok? No, pues ahí estaban los dos pendejos con las sábanas en la cabeza y la chingada a las doce de la noche, güey. Nomás dieron las doce y dice el pato, quérrale, pendeje, quérrale, pendeje. Y ahí van los dos, güey. Oh, pues a la mitad del patio, güey, los vieron. Las pinches paletotas de este tamaño, güey. El vigilante les aventó un pinche reflectorzón con madre y con el altavoz. Nomás donde prendieron sirenas y la chingada y donde oyeron las sirenas. Espérate, pendeje, espérate, 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 llévele madre este pedo, llévele madre, llévele madre. No te mueves, no te mueves, pendeje, no te mueves. Y están los dos parados ahí. Y dice el vigilante, güey, agarra un altavoz y dice, agarren ese, demente. Se quita la sábana el vato y dice, demente, ne, pendeje, de chequelete. ¡Abrazo malvado!